Hola, soy Renata Herrera, Health Coach en Nutrición Integral y en Psicología de la Alimentación de Bienestar Infinito. Una de las preguntas que más me hacen, también en los talleres y cursos que doy, es ¿cómo le hago para quitarme de la cabeza eso de que todo va a salir mal? Desde que me despierto digo, ah, seguro me va a engordar el desayuno, seguro no me van a quedar los pantalones. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué pensamos así? Eso es muy normal y es natural. Nosotros, imagínate en esa época en la que salían los seres humanos, salían a cazar y tenían que estar al pendiente de los depredadores. El que iba muy campante pensando en lo bonito que era la vida, pues es el primero que se comían, ¿estás de acuerdo? Y al que iba pensando en todo lo malo y ahí probablemente hay un león y ahí probablemente hay un tigre que me quiere comer, pues seguramente no es el primero que se comían. Estamos programados para estar buscando lo malo, porque eso malo antes nos salvaba la vida. Pero ahorita en esta época resulta que ya no tenemos que estar con esa programación y podemos cambiarla, podemos desconectarla. Una de las mejores formas para hacerlo es llevar un diario de agradecimiento. Este es el mío. Todos los días, en cuanto te levantes, bueno, yo lo hago después de meditar, yo me despierto, medito, y después escribe cinco o diez cosas que te hagan sentir bien por las que estés agradecida. Agradece todo lo que tienes, agradece todo lo que eres, todo lo que haces, agradece por tu cuerpo. Cualquier cosa que te haga sentir contenta y te haga sentir ese agradecimiento. Eso lo que va a hacer es que te va a ayudar a cambiar el enfoque. Si tú quieres realmente estar durante el día en el estado metabólico ideal en el que tu cuerpo quema más calorías, cambia el enfoque. Vas a cambiar el enfoque y dejar de estar viendo solo las cosas negativas y te vas a enfocar en todas las cosas positivas que van a estar pasando en tu vida. Si tú te despiertas pensando, es que mi desayuno me va a engordar, te va a engordar. No importa lo que desayunes, te va a engordar. Pero si tú te despiertas pensando y agradeciendo porque estás viva, porque estás viviendo un día más, porque vas a ver a tus amigas, porque tienes ropa que ponerte, porque tienes techo, porque dormiste en una cama calientita, entonces toda la química de tu cuerpo va a cambiar y todo lo que comas se va a aprovechar muchísimo mejor. No te estoy diciendo que con eso ya, no, cuida también tu alimentación y come cosas sanas. Pero si, aunque comas cosas sanas, si tu cuerpo no está en el estado metabólico ideal, eso te va a hacer engordar. Entonces, si tú quieres realmente soltar toda la grasa que tienes acumulada, enfócate en las cosas positivas, cambia el enfoque, deja de estar viendo solo lo negativo y cambia el enfoque para que estés viendo todas las cosas positivas que están en tu vida. Soy Renata Herrera, tu Health Coach de Bienestar Infinito.